En el universo de One Piece, surgen habilidades extraordinarias capaces de cambiar el curso de un enfrentamiento. Y una de las técnicas más sorprendentes y emblemáticas de Monkey D. Luffy es el Your Third. Hola, mi nombre es Augusto. Bienvenidos a mi canal. En este video conoceremos los detalles a fondo, tanto físicos como del hack y de esta habilidad tan impresionante de Luffy. Sin más nada que decir, empecemos. El Your Third. Esta técnica única fue revelada por primera vez en la intensa confrontación entre Luffy y Blueno. Su debut tuvo lugar al derribar una imponente puerta de acero en Innis Lobby. Sin embargo, la manifestación completa de este enfoque se observó durante el épico enfrentamiento de Luffy contra Rob Luffy. Luffy obstruye su boca con el pulgar y ejerce presión con su articulación, originando una pequeña abertura por donde sopla con fuerza descomunal. Este acto provoca una inflación notoria en su brazo. Una vez consumado este paso, él consigue difundir el aire a través de la totalidad de su organismo. Para lograr esto, el torso asume el control de interfaz, conectando la corriente de aire con las diversas extremidades. Luffy logra llenar tal cantidad de aire en su cuerpo que, cuando se acumula en un solo miembro, incluso supera a la de un gigante, pareciéndose al tamaño colosal de Orcs. Explotando ya su formidable fisiología, esta técnica aparentemente confiere a su brazo mayor masa, y un área expandida para ejecutar ataques de potencia mucho mayor. Este logro se traduce en una merma de su movilidad, ya que sus apéndices adquieren dimensiones tan considerables que el movimiento se vuelve problemático para Luffy. El Yerth Third se despliega principalmente cuando la fuerza bruta se torna imperativa. La diferencia entre esta forma y su previa técnica, Gomu Gomu no Fusen, radica en su estructura ósea, ya que en esta técnica su apariencia es similar a la de un globo común, con una textura suave y flexible. Las balas rebotan sin causar daño. En el Yerth Third, los huesos inflados son notoriamente rígidos, comparables a un neumático inflado. Los huesos adoptan una dureza considerable, lo cual resulta en una pronunciada compresión de aire al momento de ejecutarla. En consecuencia, esta técnica no es meramente un alarde visual, como lo llegó a pensar Rob Lucci, sino que funciona como un martillo gigante de una masa impactante cuando el golpe da en el blanco. Gracias a la sobresaliente fuerza de Luffy, él es capaz de mover su brazo descomunal con mucha facilidad. Entre sus asaltos, Luffy redirige el aire hacia su pecho, antes de canalizarlo hacia otra región de su cuerpo. Sin embargo, el inconveniente yace en el tiempo requerido para transferir y direccionar la acumulación de aire contenida en sus huesos, lo que puede constituir una desventaja significativa. Antes del Time Skip, dominar esta técnica resultó ser un desafío considerable para él en términos de movimiento. Esto se debía a que una parte de su anatomía se inflaba hasta alcanzar proporciones gigantescas, lo que hacía que el uso del Yerth Third no fuera recomendable contra oponentes capaces de moverse a alta velocidad o en espacios reducidos, ya que dejaba a Luffy vulnerable. Desde su enfrentamiento con Lucci, Luffy ha optado por activar el Yerth Third solo contra objetivos masivos y generalmente lentos, prefiriendo atacar desde el aire para evitar obstrucciones en sus movimientos. Para desactivar el Yerth Third, Luffy vuelve a su forma normal exhalando con fuerza, lo que puede propulsarlo hacia atrás. Luffy experimenta un efecto secundario negativo, el encogimiento. Esta reducción de tamaño es resultado de la expansión masiva. El tiempo que Luffy pasa en esta forma encogida es aproximadamente igual al tiempo en que utilizó el Yerth Third. Sin embargo, en esta forma reducida, Luffy pierde gran parte de su capacidad de estiramiento y fuerza. Esto se evidenció cuando golpeó el rostro de Luffy sin causar ningún efecto notable. La estrategia más efectiva para Luffy consiste en evadir y esconderse de su enemigo hasta que el efecto del encogimiento desaparezca. Otra técnica es usar el Yerth Third durante unos pocos segundos y solo para realizar un movimiento, lo que minimiza el encogimiento. Después del Time Skip. Tras el salto temporal, encontramos un nuevo control del Yerth Third por parte de Luffy. Al igual que con el Yerth Second, Luffy ha demostrado un dominio superior del Yerth Third. Antes, esta técnica ampliaba el tamaño de su brazo, lo que sacrificaba velocidad por un golpe poderoso. Sin embargo, luego de dos años de entrenamiento, Luffy ha aprendido a dirigir el flujo de aire dentro de sus extremidades. Ahora, su puño se ensancha con una concentración de aire detrás de él, en lugar de distribuirse por todo el brazo. Esto mantiene gran parte de su brazo en su forma original, permitiéndole estirarlo, atacar y retirarse con mayor rapidez. Puede agrandar su cuerpo con mayor velocidad y con un suministro de aire más limitado, lo que conlleva una gran ventaja en un combate cuerpo a cuerpo, ya que tiene mayor velocidad y movimiento en lugares de poco espacio y otorga mayor alcance para ataques de poder a enemigos de poco tamaño o veloces. Además, emplea el Haki Bushunshoku para fortalecer recubriendo su brazo gigante, aumentando su poder considerablemente y causando aún más daño. También infla sus dos brazos de manera notoria, así como cualquier extremidad de su cuerpo, sin un esfuerzo desgastante. En pocas palabras, logró un control completo de esta técnica sin sufrir efectos secundarios. Luffy superó su problema de encogimiento al desactivar el Yerther, al inflar ambos brazos y usar el Gomu Gomu No Elefanto Gatling en diferentes ocasiones y por un tiempo prolongado, no se reduce a su forma diminuta. En combate, Luffy también puede optar una postura defensiva con esta forma. Por ejemplo, durante su enfrentamiento con el Almirante Fujitora, aumentó su brazo mediante el Yerther y aplicó el Bushunshoku Haki para endurecerlo, usándolo como un escudo ante los formidables ataques del Almirante y logrando defenderse eficazmente. Entonces deducimos que a nivel defensivo puede usarse también. Técnicas destacadas Luffy tiene muchas técnicas en su repertorio del Yerther, entre las que se encuentran las más destacadas. Gomu Gomu No Gigant Pistol, Gomu Gomu No Gigant Bazooka, Gomu Gomu No Gigant Rifle, Gomu Gomu No Gigant Stamp, Gomu Gomu No Gigant Gatling, Gomu Gomu No Gigant Axe y muchas otras más. En conclusión, el Yerther es una técnica muy poderosa y únicamente utilizada por Luffy. A lo largo de la serie, Luffy ha refinado y mejorado su control sobre esta técnica, superando los desafíos iniciales de la pérdida de movilidad y el encogimiento. Después del salto temporal, Luffy ha logrado control completo de la técnica. Sin sacrificar su velocidad y movilidad, ha desarrollado muchas variantes y ataques potentes utilizando el Yerther, que lo convierte en una parte integral de su arsenal de combate. Esta técnica es especialmente primordial para las demás marchas, pudiendo hacer combinaciones satisfactorias con todos los demás Yers, aunque específicamente en el Yerther 5 no sabemos a ciencia cierta si necesita del soplo de aire para expandirse. Pero lo que sí sabemos es que esta técnica ha sido fundamental tanto para los ataques de poder y las evoluciones de Luffy a lo largo de toda la serie. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver mi video. Visita mi canal y conoce más detalles de todas las marchas de Luffy. También análisis, comentarios y reacciones de todos los Yers. Suscríbete para que sigamos conociendo más misterios pertenecientes al universo de One Piece. Mi nombre es Augusto y nos vemos en la próxima.